¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Y de tu amor, 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 ahora que por el tanto tiempo te amanece, salimos a la guerra, todo se fue con tu garantía, quiero volver a nozar, y un emoción ya no olvidar, amaneceré mi corazón, y una regaza por tu amor, pero mi vida, quiero gritar, y salimos a Dios, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!